Esta mañana se vio un montaje del escenario del carnaval, esta vez será colocado con el frente dando al Palacio Municipal. El carnaval comenzará el 22 de febrero y esta ocasión se tendrá la presencia de artistas de la talla de Gloria Trevi, Grupo Cañaveral y Yuri. El día de hoy se vio al equipo de producción armar escenario y gradas del carnaval a un costario del mismo. El carnaval este año tendrá el tema de unión de culturas y todos los eventos son totalmente gratuitos para la comunidad y 100% familiares. Se invita a conocer la cartelera en redes sociales Carnaval de Playa del Carmen. Para Notivision, Perla Martínez.